Para nosotros es importante apoyar a los microempresarios porque son motores de la economía, por eso es fundamental evitar que comentan cinco errores usuales, que son 1. Iniciar el negocio con deuda, sin proyectar la fecha del punto de equilibrio. 2. Recurrir a prestamistas informales porque la deuda se vuelve impagable. 3. Desconocer su nivel de endeudamiento antes de adquirir el crédito. 4. Endeudarse en varias entidades al tiempo. 5. Gastar sin control en el negocio.